Vean, les voy a contar una anécdota que me pasó a mí el año pasado Imaginen que yo estaba con una vieja y yo a mí nunca me había pasado A ver, esto yo lo hablé en algún momento con alguien Y yo quiero que ustedes digan y opinen sobre eso ¿Alguna vez ustedes han tenido sexo y la mujer ha gemido su nombre? ¿Alguna vez ha llegado a pasar eso? ¿O lo han llegado a pasar? Sí, bueno, yo quiero que vean este punto de vista mío Yo siento que si una mujer gire tu nombre mientras está teniendo sexo contigo Es una mujer mala ¿Por qué mala? No porque gire tu nombre Sino porque normalmente una persona que gire tu nombre Es porque es una persona que no te conoce muy bien Así lo veo yo O sea, una persona que no sabe muy bien quién eres Entonces gire tu nombre Porque, huevón, si te conociera te va a decir amor A mí no me han gemido Luis Pero sí me han dicho Uy, amor, uy, bebé Porque ya tenemos esa confianza de decirnos bebé amor Pero me llega a decir Luis Es como cuando tu novia te dice Luis Es como, ey, qué raro ¿Por qué me está diciendo Luis? Normalmente no me dice ahí, ¿entienden? Igual si llega a Luis Me asusto Bueno, no sé ¿De pronto se ve ese lado? ¿De pronto no? No sé, bueno, el caso Vamos a lo que empezamos Imagínense Si a mí nunca me había pasado algo Y una vez yo conocí a una vieja La vieja era hermosa Es más, yo una vez le llegué a comentar algo por encima Pero es una de las mujeres más hermosas con las que ella estaba en mi vida Es una presentadora de televisión Eso fue el año pasado Y esa pelada Cuando yo estuve con ella Fue la primera mujer Que mientras lo estábamos haciendo Me dijo Huesco Huesco Fue muy raro la sensación Porque Sentí que no estaba Yo, huevo Ni me sentí muy triste Pero sentí como que mi No era mía Pa, ustedes lo ven Y se ríen y todo Pero pa Fuera de charla O sea Cuando culé Luis Villa No huesco ¿Me entiendes? Yo no soy un objeto Y a mí nunca me había pasado Pa, y sentí un vacío En el corazón Muy interno O sea Sentí que mi Estaba siendo utilizada Por lo que yo era Y bueno Muchas veces pasa así A mí no me importa Hay gente que dice como que Uy, ese huesco El se levanta Mera viejota Solo porque tiene plata Y es fan bueno Y es que usted cree Que a mí me importa El que está conmigo Y yo Dime, ¿le da rabia a eso? A mí no me da rabia A mí me pone muy feliz Son como aguevados Mientras uno No le meta corazón A la situación Todo bien Todo bonito Todo ready Pero en ese momento Yo me estaba ilusionando Porque era una pelada Muy bonita Era una presentadora Era trabajadora Etcétera A lo bien Le había metido corazón Y me dijo Huesco Y pa, yo no sé Huevón O sea, se los juro Yo no sé cómo explicar Esta sensación Pero es una sensación Que ustedes no van a poder entender Si no la vivieran Es como Es como que Huesco Se apoderó de ella Mientras Luis Villa Miraba desde su cuarto En una esquina Como se iba desvaneciendo Uy, parce Yo no quiero acordarme De esa escena Entonces, seguidoras Seguidoras En este momento Que me estén viendo Si algún día Llegamos a Esto es directo ¿Me entienden? Por favor No me digan Huesco Tírame un Bebé Amor Lindo Gordis Hasta un gordis Esto lo paso ¿Me entienden? Pero un Huesco No sé No me termina De tramar O pregúntame El nombre O sea, la esencia Pregúntame Cómo te llamas Antes de Que rabia Bueno, sigamos Vamos con las preguntas Vamos con las preguntas Antes de ¿Cuál es eso? Y